El Perú no solo es la tierra del pisco, también lo es del maíz morado, cuyo consumo se remonta a más de 3.000 años. Ingrediente principal de deliciosas bebidas y dulces limeños, como la chicha y mazamorra morada. Además de su inigualable sabor, es reconocida por milagrosos beneficios para la salud, así lo revelan estudios hechos en Japón. El primer estudio que se hizo fue en cómo evita la formación de tumores en el colon, tumores cancerosos en el colon. El cáncer de colon es una de las enfermedades más prevalentes en lo que es el mundo desarrollado. Protagonista de ofrendas y rituales prehispánicos, este tipo de maíz, que es conocido como el tesoro de la Pachamama, jugó un importante papel en la alimentación del imperio incaico. La prueba está de que no hay evidencia de desnutrición en todas las momias que se han encontrado en Perú. El maíz morado es originario de América. En el Perú, proviene de la raza Kuli, que es un poderoso antioxidante que previene de diversas enfermedades. Es un protector del sistema del corazón, también para la diabetes. Ayuda a eliminar las grasas del cuerpo humano. Según científicos japoneses, es ideal para combatir el cáncer. Perú tiene un efecto de inhibir la producción de esta enzima, haciendo que los tumores puedan permanecer, digamos, sin la capacidad de invadir otros tejidos contiguos. Perú es uno de los 12 países con mayor biodiversidad en el mundo, y cuenta con más de 50 razas de maíz. Además de la tradicional chicha, con el maíz morado se prepara la chicha sour, pero también inspira otras delicias de la cocina peruana. En Japón y Estados Unidos, está causando furor. Según la Asociación de Exportadores, su demanda creció un 56%. Es así como nuestro país nos premia una vez más con las riquezas de su suelo.